Iniciando con una misa de cuerpo presente, la tarde de este lunes fueron enterrados los restos de José Leónidas Bonilla Torres, quien en vida trabajó en la Alcaldía de Mexicanos y se desarrolló como sindicalista. Bonilla Torres falleció el pasado sábado 3 de septiembre en el Hospital Rosales. Había sufrido complicaciones de salud al no recibir medicamentos de forma oportuna para el tratamiento de la presión arterial, mientras se encontraba en prisión bajo el régimen de excepción. El empleado municipal fue capturado el 26 de abril cuando se encontraba en su casa en San Juan Opico en compañía de su hija de 15 años, una joven con discapacidad. Familiares explicaron que la captura se efectuó bajo engaños. Su cuerpo fue enterrado en presencia de su familia, amigos y compañeros de trabajo y del sindicato, quienes también quisieron darle el último adiós a Bonilla. Con imágenes de Javier Urbina, informó para LaPrensagrafica.com, Gabriel Guzmán.